Tengo triste Tengo triste y de a caballo de aquellos montes donde esta mujer salió Traigo pasto en los estribos, semilla y concha de arroz De allá donde no van muchas, pero a mí sí me tocó Muy triste y llorando vengo rumbo hacia el pueblo Mi marido me dejó yo que le ayude bastante Y con esto me pagó allá donde no va nadie Sin luz y sin plagato Pa' allá no llega la luz El gobierno se olvidó de todos esos campesinos De allá donde vengo yo Maltratada por la vida de un hombre que me engañó Destrozada por ese hombre que por otra me cambió Hoy me veo mi piel curtida y todo se me acabó Oh, belleza y mi juventud en ese campo quedó Oh, belleza y mi juventud en ese campo quedó Cuántas cosechas de mar Y en esa vega y en esa vega Y en esa vega esta criollita agarró y cocinándole obreros En las cogidas de arroz Yo zócalé y tumbé monte Con los soles de las dos Yo quiero bastante ese hombre Y si les miento sería mentirle a mi Dios Pero hasta que es que Yuraima La camarita le aguantó Por Dios sántico y mi madre La mamá que me parió Que le diga a la del pueblo de la que se enamoró Que se venga y que le ayude Ja, 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 y le ayudó Esa no es esta negrita que usted una vez conoció La que se carga un topocho Muchas veces usted me dio Otro pochito que por cierto Bastante que le llevo Ahora que ya vaya y siembre Porque esta se le cansó